Uno de los Forfathers de los Pazes Forfathers, qué bonito En México y Daz La velocidad es increíble Acá Dash va a demostrar Por qué es uno de los mejores Y justamente ahí va el SD Ups, lo Jinx ha sido demasiado Ahí el porcentaje mágico, cuidado Ahí está buscando el Crash Cancel Down Smash Serge no se lo quiere dar Ahí ya puro... No lo había visto Juega pica En Project Team jugaba Ivy No, Chari Hoy no me había dado cuenta De ese fun fact Kairu Saludos Y bueno, me quedo yo solito Pero a narrar este gran match Están llamando a Serge Para este set Ahí vamos Ahí va el Back Throw Back Throw Uy, buscaba matarlos Ya con el Power Smash Ahí va a subir un poco de dificultades Uy, pero fue la presión del escudo Serge no va a ceder ese... Ese gatillo Va a mantenerlo presionado Casi rompe el escudo Pero no va a ser suficiente Acá el misil Barrage Uy, se soltó un poco temprano de la orilla Como se agachó Escribó el misil Pero no escribó ese golpazo Vamos, o sea Misma situación de Stux Pero alto porcentaje de Dash Serge teniendo control bien el partido Uy, esa presión del escudo Casi lo rompe Uy, ahí va el Downer Es que estoy atónico Con la velocidad de ambos jugadores Serge yendo sumamente rápido Teniendo buen control ahí del partido ¿Cómo se agachó? Ese crouch le está Está permitiendo esquivar los misiles Y lentamente Dash empieza a agarrar un poco más El grasp del partido No es lo suficiente Ahí va con el Escud Ahí con el Nel Uy, ahí se dio la posición del escenario Puede que haya res Seguirá hacer por un Tilt Un Rony Tilt Ahí el Upyard of Shield Buena opción Le va a permitir empezar a subir daño Y mira cómo está empezando A recuperar la ventaja Que perdió Desde la primera stock Hay un Hay un Missing Pues no, no le va a permitir Uy, ahí va el Lop Más va a acabar Es uno de los más poderosos De todo el juego De hecho creo que lo compararon Con el de Fox Y aún así El de Pikachu es mejor Ya fully charged El de Fox Super al de Pika Pero Es un personaje muy preciso Y ahí va El primer juego Se lo lleva Dash Un juego muy cerrado Me gustó Me gustó Me gustó la partida ¿Quieres narrar? Ahí está el micrófono Ahora sí Me gustó mucho la partida Sobre todo Yo pensé que Sech iba a ganar la primera Empezando con una ventaja Muy temprana Y finalmente Dash Empezó a reconocer hábitos Y a castigar de manera óptima Y precisa Quirúrgica Aquí Pero no sé si sepan Pero Dash Tiene una gran experiencia Con Link Gracias a Hop Gracias compañeros Allí de Jampulco Entonces este macho No es nada desconocido Para él Pero miren Está muy cerrado Veamos si este counter pick Resulta ser lo que necesita ser Para emparejar El set Quirúrgica Quirúrgica Ahí va el log B Sí Creo que sí puede Ahí Ahí vamos a ver El ataque NERD Es la situación Alto porcentaje del Search Pero mira Todavía Está subiendo el porcentaje Lentamente A Dash Emparejando la situación El winner Va a poder ser la stock Un pequeño error Ahí Nunca sabes Cuando te van a dar la vuelta Es importante Mantenerte Siempre Al tanto Dependiendo Sí 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 Es pesadita Y sí sobrevive mucho Ahí va el log B Y mira Igual Porcentajes Iguales Están limitando ¿No? Yendo más allá Ambos Ambos mostrando Su Pues su conocimiento Del juego en general ¿No? El neutral limpio De Search Y el matchup Nobles de Dash También su experiencia En Millie Y mira el porcentaje Este barrio está muy cerrado Está muy chido Estoy disfrutando Muy pegado con esos Ambos tienen grapple Incastigables Uy Bien interceptado Ahí el salto Con el downer Le va a permitir Pitar esa stock Puede que ese sea El primer win De Search Ahorita va Search Está rifando Aquí en Millie Ahí va Lovesmash Queriendo buscarlo Subiendo el porcentaje Empezando a emparejar La situación Dash Pide que con ese Chancho Debes Llevanos el stock Ese muro de proyectiles Bastante bueno Bien hecho por parte Yo creo que te llaman Nulti Y puedes volver Luego luego Para el siguiente Todo muy fuerte ¿Verdad? ¿Verdad?